Hola, hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal y bueno hoy les traigo la canasta mensual, verdad, porque pues ya, ya viene la canasta mensual de marzo y bueno sabemos que en marzo llega la primavera, verdad, el 21 de marzo, pero bueno no me quise quedar atrás y aunque son poquitos días, que voy a disfrutar esta canasta mensual, este, me refiero a los colores, no, yo ya dije no, sabes que, mete colores coloridos porque lo necesitas, entonces, bueno aquí tengo toda mi canastita, saben que es la que siempre meto, es la que me acomoda mejor y vamos a estar sacando de aquí, vamos a ver que cosas tengo aquí en mi cosmetiquera, que me voy a quedar, que no, que voy a sacar, que voy a sacar de esta cosmetiquera, verdad, algo, lo que no me funciona, vamos para afuera, lo primero que sale aquí son estos papelitos, estos si los voy a utilizar, entonces vamos a apartarlo, verdad, otra cosa que voy a estar utilizando en esta canasta es mi corrector de mark, porque me gusta mucho y aparte, pues lo quiero terminar, entonces voy a dividir que de un lado voy a poner las cosas que si voy a ocupar y del otro lado las cosas que no voy a ocupar, ok, entonces voy a estar metiendo también mi, mi como se llama, mi pomada, porque la tengo que utilizar y yo creo que solamente es esto, no voy a utilizar otra cosa ni el lápiz de Bisú, porque aunque ya lo tengo bien gastado, no, y para sellar mis cejas, aquí tenía el sellador precisamente, pero ya se me perdió, bueno, voy a utilizar este de aquí que es de Armandu Pre, viene así y es el que traigo ahorita, de hecho todo lo que van a ver que les voy a mostrar de mi canasta es este maquillaje realizado, verdad, voy a sacar de mi canasta que no voy a estar utilizando estas sombras, porque se me pierden, no las utilizo, tengo que meterlas en un Project Pan, es la única manera en que yo me esfuerzo a utilizarlas, así que voy a descansar este mes de las sombras en crema, no las voy a utilizar, ahora de máscara de pestañas si tengo varias, porque algunas ya se van a acabar chicas, entonces si son, sé que son varias, pero por ejemplo esta de Armandu Pre este mes se va al igual que esta, entonces pues voy a dejar estas dos que son las que voy a estar ocupando y estas, pues ya, ya se van chicas, ya se van, ya las ocupé, todo lo que tenía que ocuparlas, ya estas están secas, entonces pues estas ya las voy a sacar y las voy a desechar, bueno, más bien, se van de este mes, ¿verdad? este mes se iban, bueno, pues si este mes se van, es precisamente que estoy haciendo el video, entonces voy a dejar la de Vogue y la de Cermat, ¿ok? ahora, en cuestión de delineador voy a utilizar este de Vogue que es el Vogue Resist, solamente es el que traigo también, nada más y voy a sacar de la canasta, ¿verdad? saco otras dos sombritas en crema más que no van a estar en esta canasta mi usual, esta canasta va a ser muy diferente sacando cosas que no voy a utilizar y cosas que se van a quedar, ando buscando mi, déjenme pasar esto aquí para verlo mejor y voy a sacar de la canasta este delineador, les digo, y en lugar de él, pues el de Vogue, entonces el de Mary Kay lo voy a dejar descansar este mes, estos como ya se van, los voy a apartar del otro lado y bueno, de cuestión de rubor, este, pues ya prácticamente está terminado, igual le quedan como unos tres usos cuando mucho y se va, entonces el lugar de este que ya se va a terminar, voy a meter dos, va a ser este de aquí que es de Mary Kay, que es un corazoncito, creo que es edición limitada y esto va a salir tanto como rubor como iluminador, porque es bonito, es útil, entonces tengo que utilizarlo, pues este se va a anexar a mi canasta mensual, ahora otra cosa que voy a sacar y que ya lo voy a retirar es este pegamento de pestañas transparente, libre de láctex, libre de látex de la marca AND, no me gustó si lo utilicé, pero siento que no pega muy bien, que las pestañas no me duran y se despegan conforme a el tiempo, entonces este de hecho ya no tiene mucho, ya está bien aplastado y pues ya, y en lugar de ese voy a meter este de aquí que es de la marca Amis Gear, que también es tono transparente, es que no se ve por las luces, pero en lugar de ese voy a meter este, ok, ahora esta base de vogue la voy a seguir utilizando porque realmente ya yo creo que en una semana se acaba y le queda hasta aquí, creo que le queda un dedo, porque aquí estoy viendo la raya que se está sentando el color porque lo acabo de utilizar, entonces en una semana se va y en lugar de eso voy a meter esta que es un Perfect Skin BB Cream porque también me lo quiero terminar, ya no le queda mucho, entonces yo creo que esos dos, espero que no me haga falta base la verdad y si no pues con corrector, la cuestión es que bueno, voy a utilizar estos, ahora si voy a seguir, voy a seguir dejando este corrector que es de la marca Flormar, porque ya me lo quiero terminar y a veces lo utilizo como base, no se ve pero ya le hice como un huequito, entonces lo voy a seguir dejando y también voy a utilizar este de vogue que es el resist a prueba de ojeras y pues bueno, voy a utilizar ese, ahora, tengo labiales en Project Pan, ustedes saben que tengo labiales en Project Pan, ellos van a seguir estando, los voy a seguir dejando porque pues obviamente están en Project Pan, chicas, en Project Project Pan, son varios, son varios que tengo, ya se me cayó uno, verdad, les digo si son varios los que tengo, bastantitos de hecho y que no debería meter más labiales, pero ya saben uno, ya saben uno que es loca, yo sé que por ejemplo el que se me está terminando es este de aquí que de hecho ya se terminó, chicas, ya le quité hasta el dispensador, entonces este me va a durar unos tres días y ya se va y este también, estos dos ya se están terminando, de hecho este se ve bastante transparentoso, entonces yo sé que este mes voy a desechar por lo menos estos cuatro se van a ir este mes gastados, entonces pues voy a seguir dejando, están en Project Pan y son varios, entonces pues bueno, en lugar, como si estoy ocupando mucho labial indeleble porque uso cubrebocas, voy a meter otros labiales también, verdad, porque como esos no son suficientes, voy a meter estos de Prolux, la mayoría son de Prolux porque este, la verdad chicas es que estos los tengo muy abandonados porque no sé, como que no, la fórmula no es mi favorita, pero los colores son bien lindos, el primer tono es este que se llama Dolce, que es el número 20, es un color, pues les digo, son lindos los tonos, miren, ahí está, les voy a hacer un swatch muy pequeño, verdad, porque son varios labiales, el segundo que voy a meter es este que se llama Teddy, que es el que traigo ahorita, entonces yo sé que estos si les voy a bajar mucho chicas, mucho, 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 y la cuestión es utilizar, dar la vuelta, o sea, no clavarse nada más con lo que tengo en Project, claro que estos no van a ser mi prioridad, pero este, si los voy a ocupar por lo menos son las tres veces, cada uno, si los voy a ocupar, ese es el otro tono que se llama Charmin y es el M22, ok, este es el Mocha, ah no, este es Yewell, es el 30, ese también está bien lindo, les digo, como para el diario, o sea, la verdad que me va bien, y ahora que yo me maquillo todos los días, no hay ningún día ahora que yo no me maquille, porque trabajo de lunes a sábado y los domingos, pues grabo, y pues me maquillo, entonces, pues bueno, ahí está, ahora sí que mi piel no va a descansar, pero bueno, déjenme, me corro más, este sí les dije, verdad, este es el Dark Devil, Dark Devil, ah, este que es el M27, ok, el siguiente es el M12, también es un color bastante lindo, ahí está, entonces, estos la verdad es que se reaplican y se reaplican porque luego cuando me tomo mi cafecito o algo, se va, entonces lo tengo que volver a aplicar, pero no el mismo, yo lo que hago es llevar 12 en mi cosmetiquera y entre los dos me voy aplicando, este, miren, este sí es el Mocha Magnes y de hecho, miren, chicas, ya tiene una raya porque, en verdad, porque sí los he utilizado, pero pues no, no así como mucho que digamos, entonces, este es el M32 y por último, este no es de Prolux, pero tiene el mismo formato y este es el de Sanillé y este es el número 12, este porque lo compré, yo no sé por qué lo compré, es un café metálico, pero yo sé que lo puedo combinar, entonces, estos tonos son los que voy a estar ocupando, espero que se vean, porque ya saben que estoy grabando en la noche por las luces, entonces, pues va bien, porque no tengo luz de día, entonces, esos, y los de mi Project Pan y como labial en barra solamente este, porque este me ayuda a ponerme como si fuera un bálsamo y aplicar el labial, de hecho, ya le bajé más y yo creo que este mes me lo termino utilizándolo con eso. Ahora, de delineador este, el de Bisú se va a quedar, que es el tono 04, porque sí lo utilizo mucho y voy a sacar ese delineador rojo porque ya, ya lo utilicé, ya voy a dar espacio, pues, a otros. Ahora, este, otra máscara de pestañas que voy a meter, este sí, yo creo que, solo lo voy a utilizar este mes y ya lo voy a desechar, es la de Terramar, si me gusta, la verdad, entonces, este ya la voy a meter, entonces, son tres máscaras de pestañas y como primer voy a seguir utilizando el de Lour, porque, y también me lo quiero terminar, entonces, ya dije, termínete un primer, luego agarrá otro y termínatelo, entonces, este va a seguir estando, se queda, como bálsamo, este de aquí, también se queda, si le he dado algo de uso, de hecho, ya tiene como un huequito, antes estaba bien parejo, porque también en la tapita tenía y utilizaba lo que tenía en la tapita, pero ya le estoy haciendo un hundimiento, entonces, pues, bueno, este. Ahora, de polvos, los de Mary Kay, ya le queda muy poco, la verdad es que ya le queda menos de la mitad y este mes me lo quiero terminar, entonces, bueno, voy a sacar este de Pink Up, que es un glitter, porque la verdad es que no lo he utilizado y no lo utilicé, entonces, no me quiero así como esforzar este mes, lo voy a sacar, este se va de mi canasta, verdad, es algo en crema, no quiero ahorita productos en crema y, pues, bueno, también este mes quiero utilizar o darle más uso a estas pestañas, porque ya tenía un año conmigo y no he podido terminar mal, porque ahorita casi no uso pestañas postizas, pero, bueno, ahorita sí traigo, entonces, son estas de Do Color, que son las 5 Faux, creo, creo que ese es el modelo, bueno, y este corrector también de L Aguirre, lo voy a seguir dejando, porque ya menos se termina, entonces, hay que darle uso a lo que se vaya de una vez, porque si lo guardo, no, no, no lo voy a terminar pronto, entonces, mejor lo sigo dejando, ahí. Ahora, chicas, vámonos con lo que voy a sacar, este, voy a sacar este delineador de glitter, también no lo voy a dejar en la canasta, al igual que estos dos, porque, sinceramente, no voy a utilizar ahorita algo en crema, solo que los correctores, luego los voy a meter en algún proyecto, también para cargármelos o algo, porque, en verdad, los delineadores de labios, se van, no los voy a utilizar ahorita, entonces, también los voy a sacar de la canasta mensual, y este corrector de Mary Kay, también lo voy a dejar descansar, también lo voy a sacar de la canasta, acá sale otra sombrita de Milani, que también sale de la canastita, y, bueno, tengo estos dos correctores de Bisú, ok, que, este, los voy a seguir dejando, porque este es el verde, y este es como para hacer contorno, ahora que se me va a acabar el contorno, voy a utilizar mucho este contorno en crema, entonces, pues, lo voy a dejar, se queda. Otra cosa que voy a sacar ahorita, es este bálsamo, si lo he utilizado bastante, este es de Renova, si, creo que es de Renova, si, y lo voy a sacar, porque ya saben que voy a dejar este, entonces, no quiero tener dos bálsamos, porque utilizo uno, utilizo el otro. Y, bueno, este primer es el que tenía yo, pero ya me lo terminé, entonces, ya lo voy a dejar por un lado, y, bueno, chicas, tengo dos labiales rojos, que son de MAC, estos, los voy a descansar también, si, me los quiero acabar, porque no huelen mal, pero, este, se van a echar a perder, entonces, saben que, mejor los voy a dejar, y los voy a usar también como si fuera un bálsamo, y poner arriba uno de estos labiales de Prolux, entonces, si, estos también se van a quedar, ya lo he decidido, y, bueno, cosas que tengo en mi canasta, y que no ocupo, son estos limpiadores, no sé por qué, ya les digo, toallitas limpiadoras, estas, las voy a sacar, porque nada más están haciendo bulto, y, pues, no tiene caso, ahora las voy a tener por ahí, miren, hasta tengo uno de estos, que es un desarmador, díganme ustedes, ¿qué hago con un desarmador ahí? este bálsamo de Abunker, también lo voy a sacar, lo voy a descansar, sigo sacando más toallitas, tengo dos encendedores, ¿por qué tengo encendedores? No lo sé, bueno, ¿qué más tengo aquí? Tengo también otro delineador, entonces, ese también lo voy a descansar, y, bueno, ahora sí, voy a, van a ver lo que voy a meter, entonces, miren, encontré unos aretes, que no traigo aretes, porque me duelen las orejas, pero voy a ver si me los puedo poner, si no me duele, porque no sé, ah, bueno, ya no me duele, es que, ¿saben qué? que me puse unos aretes colgantes, y sentía yo que me dolía, y este, y dije, bueno, por un ratito, pues está bien, entonces, bueno, ahí está, mis aretes, y, bueno, también, este mes voy a utilizar esta crema para manos, ¿sí? se va a quedar, y de cuartetos, pues creo que sí se los mencioné, ¿no? el tono 37 de Bisú, lo voy a meter, ¿saben qué? mi paleta del Project Pan, esa va a estar, la que sale, va a ser la de la Fren Fatal, que no la traje, por cierto, pero es la que va a salir de la canasta mensual, y en su lugar voy a meter este cuarteto, y voy a meter sombras individuales, espero darles uso a estas de Milani, que las tengo abandonadas, quiero hacer otra paleta, pero primero quiero acabarme esa para depotar aquí, y esas, ponerlas a esa paleta, pero voy a utilizar este mes, el 09 Bella Navi, el 25 Bella Cobat, creo que este lo he utilizado más, pero ahí se ve, pero quiero utilizarlo todavía más, este que es de Milani, y es el 605, que de hecho está despegado, no lo he podido pegar, ¿ustedes creen? miren, está despegado, y es este de aquí, no trae tanto producto, solamente es como lo abultado, porque realmente, miren, yo no le veo tanto producto, pero está lindo el color, y le sigo está despegado de aquí, y este, es el que voy a estar ocupando, también este de MAC, es un color verde, un verde limón, también lo intenté depotar, pero como es de aluminio, no imanta, tiene que ser como de fierrito, este es el tono Lucky Gray de MAC, ¿ok? y entonces lo depoté, y este, y pues no, no me funcionó, porque no imanta, pero bueno, lo voy a ocupar también este mes, y al igual que este, que es un tono como, así es, tornasol, y este es el tono Ready to Party, este también, este de MAC también lo voy a ocupar, es, este, es el tono Wood Weekend, es un color bastante lindo, como para todos los días ahora de mi trabajo, para ponérmelo en párpado móvil y difuminarlo, y listo, también voy a meter este, que es Magnetic Attraction, y a ver si me funciona, lo quiero utilizar como rubor, a ver si me funciona, realmente es una sombra, pero, ¿por qué estoy metiendo muchas sombras de MAC? porque las tengo muy abandonadas, no las he ocupado, necesito depotarlas, y este de Adara, que es el neón púrpura, es bastante lindo, les digo ahora que se viene la primavera, yo creo que quiero hacer un maquillaje con este, y pues bueno, esas son las sombritas, y, y creo que sí, y de último, de rubor, este, que es el Orchid de City Corp, creo que no se los mostré, entonces, miren, realmente ya no me quedé con nada, solo con unas gotas y un perfume, entonces voy a meter lo que voy a utilizar este mes, las sombritas, este, ¿verdad? este es un espejito solamente donde guardo mis pestañas, mi crema de manos, que ahorita me voy a poner un poquito, los labiales, que estos realmente los voy a poner encima de mí, ahí donde tengo un estuchito para labiales, para tenerlos a la mano y utilizarlos, ahorita los voy a meter aquí, pero realmente tengo un estuchito para meterlo, ¿ok? y voy a meter también mis correctores, mis sombritas, este que ya no le queda, mi base de boge, y pues todo lo que les mostré, que es correctores, máscara de pestañas, entonces ya, porque estaba que rebosaba esta cosmetiquera, y pues bueno, ya les saqué algunas cosas, me voy a aplicar mi crema de manos de una vez, porque huele riquísimo, y pues aquí sí saqué varias cositas, ¿eh? de la canasta, entonces pues ya quedó mi canasta mensual de este mes de marzo, que es el mes del cumpleaños del esposo, entonces, uy, es un mes especial para mí, bueno, 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 pues ya, chicas, ya saqué varias cositas, el esmalte que traigo, por si lo preguntan, es este de boge, y es en el tono rigor, por si les interesa, es un tono, pues sí, un tono piel, bastante lindo, la verdad, ya saqué varias cositas, entonces, pues esta ha sido mi canasta mensual del mes de marzo, y pues bueno, este, chicas, anímenos a hacer su canasta mensual, es muy bueno para rotar su maquillaje y acabarse las cosas, pues sí, la verdad es que le das un uso, y se acaba, se acaba porque se acaba, este, y más si tienes poquito maquillaje, uh, te la acabas de volar, y pues nada, espero que este video les haya gustado, de esta forma, ¿verdad?, sacando cosas de mi cosmetiquera, que no voy a utilizar este mes, y agregando nuevas cosas, pues nada, nos estamos viendo en un próximo video, bye.